Bajo el cielo más puro de América en la tierra de Ñuflo de Chávez Libertad van trinando las aves es su bestia ostentando el primor de las flores del mundo galano su ambrosía perfumada ofreciendo Libertad Libertad van diciendo en el club Dios de paz y de amor Libertad Libertad van diciendo la España grandiosa conado benigno aquí plantó el signo de la redención y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón y de leal y surgió a su sombra un pueblo eminente de límpida frente y de leal corazón y de leal 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 la